¿Cómo te sentirías si el tiempo y el dinero dejaran de ser obstáculos de tu vida? ¿Cómo te sentirías? ¿Otro que me le ayude, lo nuevo? ¿Fascinado? ¿Bien? ¿Feliz de la vida? A ver aquí. ¿A usted, señor, cómo se sentiría? Si el tiempo y el dinero dejaran de ser obstáculos de su vida. Tranquilo, ¿verdad? Nosotros, fíjense que tenemos sueños. Aquí todos los humanos, todas las personas tenemos sueños. Y de pronto nos da pena que por lo justo es nuestro sueño porque tenemos allá el temor que escondido, ya nos digan que estamos locos. Y piensa que los locos son los que han hecho los mejores inventos. Porque perseveran, insisten, 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 hasta que lleguen a dar con la prueba. Miren, toma eso, cuántas veces probó y probó, probó su bendita bujía hasta que salió. Y ahí la tenemos. Sueños. Los niños son los grandes soñadores. Miren, mira qué lindo, cuántas fantasías bonitas y historietas y los bonitas nos cuentan. Y decimos, este chaval está loco. Y tal vez el niño te está dando algunas señales de lo que él va a hacer cuando él sea grande. Que es lo que él está inventando. ¿Qué otra cosa? En estos sueños la compañía nos manda a soñar. Y a soñar en cosas grandes. No andar soñando en cositas pequeñas. Miren, todo lo que el hombre se proponga hacer, lo va a lograr. Y ahí le voy a contar un pedacito de mi historia. Mi origen es del campo. Yo soy, mi origen es del vecino. Yo tenía que cruzar dos ríos para ir a mi escuelita. Y cuando esos ríos crecían, ahí estaba mi papá esperando. Fueron unos verdaderos genios mis padres. Porque ellos dijeron, queremos hacer algo diferente en ellos. Y como habían metas, habían sueños, eso a uno no llega a alcanzar si uno se los propone. De repente, yo me vi representando a mi país en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Washington. De repente el embajado americano dijo, vamos a seleccionar 25 profesionales de todos los países de Centroamérica. Y de ahí vamos a sacar con pinza a dos. Yo me quedé. Yo. Yo. Me negocio. Yo. Yo puedo. Yo voy a ir a pelear con mi país. Yo voy a ir a pelear que me le dejen meter sus carnes en los Estados Unidos. Y que haya esa transacción comercial. Sueños. Nunca se sientan que no puede. Los que han visto un video de Tony Melende, que le cantó el papá. Él dice, no me digan que no se puede. Digan, yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer. Todo es que ustedes tomen la determinación de hacerlo. Libertad de tiempo. Es lo que nosotros podemos alcanzar cuando nosotros vamos metiéndonos a conocer este proyecto. Y que ya no se dio obstáculo en nuestra vida ese tiempo. Porque los que trabajamos vivimos colgados del reloj. Yo todavía trabajo. Todavía trabajo. Ya me queda bien un poco tiempo para irme y meterme más de lleno a estos que me apasionan, me gustan. Y aquí tengo la posibilidad de seguir creciendo. Comodidad. ¿Quién dice que el dinero no da comodidad? Miren, aquí nos han enseñado. Y hemos creído de que el dinero es maldito. Lo que es malo es el amor al dinero. Porque el primer amor tiene que ser para el que está ahí arriba. Es para él. Luego, nuestra familia. Y después el negocio. Ese es el orden. El día que no tengamos ese orden, nos perdemos, nos enredamos. Johnny Aguilar, el venezolano, ahora es un hombre del clínico mío. Igual. Él era, había sido de la hermana de Colombia. Y él dice que las plataformas de nuestro negocio se las tenemos que presentar y poner a Dios. Cualquier negocio. Y ya lo digamos esto. Para que podamos crecer. Y tendríamos un cambio totalmente en el estilo de vida. Fíjense que yo, gerenciando, siempre andaba con el montón de maletines. Y con la cabeza zumbada. Con una láctima, con aquel grande cuadro. Y hasta que me crispaba. Porque yo sabía que iba a sentarme a negociar con unos grandes monstruos. Y yo tenía que ponerme firme ahí. Miren qué rico ya hago ahora con mi colar. Aquí está mi maleta de colar. Aquí la tengo. Con esta maleta, miren. Esta es la que nos dieron la conversión. Ya no tengo que hablarle quebrándome la vida. Fui una máquina para hacerle reales a otro. Ahora quiero hacerle reales para mí y lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo más. Porque quiero ayudarle a la gente. Quiero ayudarle a los viejitos, a los ancianos. Despreciados por la familia, por el gobierno, por la sociedad. Y hayan sido buenos o hayan sido malos. Son humanos. Y están vivos. Y mientras viven, ustedes quedan en las manos. Esa es mi gran sueño, es la de los viejos. Muchos me dicen, porque a los niños, los niños vienen para arriba y son la promesa. Sí, pero a ellos, ya que a ellos no se acuerdan. Entonces, uno tiene sus sueños y sus locuras. Y por eso, pues, soy yo. Tenemos la oportunidad del siglo XXI por la idea. Aquí les vamos a presentar dos tablas. Y quiero que, con una gran facilidad, logren captar esto. Aquí tenemos la comercialización tradicional, que es la que nosotros conocemos. La fábrica que fabrica la bebida carbonata embotellada. La gaseosa, la que fabrica la galleta. Y es todo un canal de distribución. Mayorita, el almaceno, el detallista, va a la tienda. Lo que se paga en promociones. Y yo era consumidor, que pagamos el 100% de toda esa operatividad. Fíjense que aquí la promoción es lo más caro. Y todo eso, miren, ahí va costeadito con todo lo que nosotros consumimos. Solo que por publicitario, de 50, de 30 segundos, medio minuto de claro, de movistar. Cuesta 50 mil dólares. Eso vale. Pero miren ahí, eso es loco. Eso cuenta. Eso cuenta. Y al final en cada celular, que pagamos, ahí va. Ahí va. Y ahora, terminamos nosotros asumiendo el 100%. Miren lo que son versus redes de mercadeo. Es de los que les hablamos hoy. Que es la industria donde nosotros estamos. Por la ayuda. La fábrica, fabricar el producto, cuenta... 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 Pongamos que cuenta el 36%. Y al consumidor, el 64%. Y hacemos nosotros el 100%. Pongamos que la fábrica le cuesta el 36%. Todo esto se queda con ese 64%. Y nosotros decimos que somos empresarios de redes de mercadeo porque el producto va de la fábrica al consumidor. ¿Cuál es lo que media? En toditos los países, los LP centers que son legalmente autorizados por las compañías para hacer la distribución de su producto. Y que aquí ya todos conocemos que tenemos dos, tres LP centers. El del matrimonio de la Cayo Bravo y el de la doctora Silvia Guerrero de los Quintanos de España. ¿Y sigamos? ¿Sigamos? ¿Qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo? El ingreso lineal. Y que antes nosotros, y les digo que yo aún siendo profesional, y habiendo sido catedrática universitaria, dentro del pensum académico de la universidad, nunca me entregó algo para que nos quita a ellos. Todos los días se aprende. Diario. No menospreciemos nunca a nadie. Lo que gobierna en este negocio, créanme aquí, es amor. El amor a ayudarle a los demás y el servicio a los demás. En este ingreso lineal son, por hora, un salario, por hora, hombres trabajados. El Código del Trabajo Nuestro dice que son ocho horas diarias. Cuando te contratan, te dicen, vas a tener un salario de 30 mil, o de 5 mil al mes. Ese, eso, es el ingreso lineal que tiene un salario. El retiro o la jubilación se da después de trabajar de 30 a 40 años. Cuando ya uno, miren, ahí me caí en la plaza Caracol, enterré las dos rodillas que tronaron. Claro, ya a mi edad, a 57 años, no son 20. Entonces ahora, tanto que me encanta mi sacola, me mando medio castigada ahí. Aquí, a los 30 a 40 años, yo digo, ¿cómo puedo retratar que 38 años entrando en la empresa privada? Ya llevo 1.900 semanas, ¿qué sabe? En el servicio social. El retiro jubilación jubilo viene de alegría. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál alegría? Cuando uno se retira, sale más pobre, porque ya no va a percibir el ingreso completo. Y vienen las enfermedades que nos caen a la piel. Bueno, todavía no estoy bien, ¿verdad? No, ya me falta un poquito. Pero sí, las enfermedades que empiezan a atacarnos cuando le dan ingresos de menor. Mire cuál es la contrapartida con el ingreso residual, que es el muestro de las redes de mercadeo. Independencia o financiera. Si usted le mete con ganas, como lo hizo Juan Rosado, que en cinco años se hizo platino, su retiro va de dos a cinco años.